Isis Satish La verdad es que sé que ustedes Obviamente se merecen todo el respeto del mundo Y que yo me arregle para ustedes Pero ya no me quise maquillar ni nada Para dejar ya mi piel Descansando de más que nada De tanto polvo Únicamente me estoy poniendo este bálsamo Que es súper súper rico Que es de Es como sabor caramelito navideño Pero trae tanto que ha estado Un poco complicado acabármelo En adición que Ay discúlpenme A ver si no se escucha diferencia En adición que he estado utilizando También este labello que les recomendé muchísimo Es un labello exfoliante Y miren este si ya prácticamente se Se va a terminar Bueno pues les quería platicar que yo hace Varios meses y no es que Hasta me atrevería a decir que un año Dos años o más Un día vi un mueble en Pinterest Y me enamoré de él Les voy a dejar la foto del mueble que yo les digo Y bueno pues como este mueble Hay un montón de variantes La verdad es que hay un montón de variantes Pero ese me gustó mucho Y entonces yo le dije al señor Ay me gusta mucho ese mueble Me gustaría tener algo similar Y él me dijo Que crees que mi mamá Ay déjenme Me pongo esto Y que creen que No me fui a hacer un café Porque ustedes creen que no tengo café Y compré uno de la Uno instantáneo de la 3B Para probarlo Porque les quiero hacer Una tienda comparativa de precios Y demás Que de hecho se me borró Fue súper triste Porque oigan ya saben Yo hablando de todo un poco Este Tenía un montón de contenido De febrero Y un día Obviamente fui yo No sé en qué momento O cómo Borré todo el contenido Que tenía para febrero Entonces Bueno fue triste El chiste es que ya tenía Ese video listo De comparación de precios Y ahora que se me acabó el café Que nosotros compramos El del Sam's Ya se los he platicado Este se nos terminó el café Y como no hemos ido A hacer las compras Compré ese Para probarlo Porque también ahí en la 3B Estábamos comprando La arena De La arena para los gatitos Que nos está gustando mucho Se la de muy buen precio Muy buena arena Etcétera Ya lo platicaremos En ese video Bueno Les estoy diciendo Que no tenía una bebida No me fui a hacer un café Porque no tenía café de ese Y me dio flojera Y me iba a hacer el instantáneo Y Este Y no me fui a hacer No tenía ni nada Y me encanta aquí Tomar cafecito O algo con ustedes Retomo Entonces le digo Al señor H Ah yo tengo muchas ganas De ese mueble Y me dijo Que crees que mi mamá Tiene uno muy similar Allá en su casa En este Mi Mi suegra Tiene su casa En un lugar Del Estado de México Me dice Pero lo tiene Allá en su casa Y yo Híjole Pues a ver Cuando podemos ir por él Este Seguramente pues Tiene que ser una mudanza Y demás No pues Y así pasó el tiempo Pasó el tiempo Y hace Tres semanas Si mal no recuerdo Tuvimos que ir Bueno él tuvo que ir Y yo lo acompañé Entonces me dice Pues vamos a ver Si nos lo podemos llevar En el coche arriba Súper bien amarrado Y demás Y bueno pues Y bueno pues si ya Este vimos Y si nos lo pudimos Traer arriba del coche La verdad es que Fue un viaje así Un poco tenso para mí Aunque venía súper asegurado Y todo Con todas las Las medidas Tú puedes traer cosas Tú puedes traer cosas Siempre y cuando No sobresalgan De la dimensión De tu auto Y demás Hay algunas reglas El chiste Es que el mueble Estaba del tamaño Y todo Y es un mueble Bastante flaquito Pues ya no lo trajimos El chiste es que La verdad es que Como ustedes saben Mi casa no es muy grande Y traer un mueble Nuevo Implica Muchas cosas Implica cambios Y Donde lo vamos a acomodar Que vamos a quitar Que vamos a poner Y demás Pero yo tenía tantas ganas De hacer un mueble Que dije bueno Sé que voy a tener Que hacer modificaciones No importa Y aquí en la casa Ya veremos Qué es lo que hacemos Para que quede bien Adaptado el mueble Y pues se pasó El cumpleaños De marifera Entonces no quise Bueno no quisimos Hacer modificaciones En la casa En lo que pasaba Su cumpleaños Y demás Pero ya esta semana Como lo teníamos Afuera de la casa Dijimos no Ya es momento De que lo tenemos Que meter Entonces Pues vamos Le hizo al señor H Algunos Arreglitos Que tenía Una parte Que tenía rotita Es un mueble Bastante viejito Este Entonces le tuve Que Le tuvo que acomodar Y ponerle Unas tablas Bueno unos Palos Unas maderas Abajo Al lado Arreglarlo Y demás Y pues Pasó eso Tuvimos que cambiar Todo lo que es De la parte Donde yo tenía La mesa Al recibidor Si ustedes Han visto Videos de decoración De mi casa Ustedes deben De ubicar Y van a ubicar Perfectamente Donde pusimos El mueble Déjenme Les voy a dejar Un poquito De como estaba Antes Y bueno Y bueno pues Otra cosa es que La pared También tenía Algunos Algunos Voltitos Algunas Humedades Que obviamente Se tenían Que reparar Antes de hacer Movedera La verdad Es que Era lo Correcto Entonces pues Lo que hicimos También fue Primero que nada Mover todo Y mover todo Se implica La verdad Un montón De polvo Un montón De Y ahora Está donde Lo pongo O sea Ya saben Que yo voy Teniendo Diferentes Decoraciones Que si El florero Que si La jarrita Y demás Y todo De repente Pues lo voy Escondiendo En huequitos Donde no se vea Entonces mover Algo La verdad Es que Se convierte En un desorden Un desastre Y por eso Les digo Que últimamente Me he enfocado En traer cosas Que me gustan Muchísimo A mi casa Y así como Entrar en cosas Nuevas Salen otras Y demás Volverme un poco Más desprendida Y pues saber Que para que lleguen Cosas nuevas Hay que aprender A soltar Ese también Creo que sería Otro punto El chiste Es que movimos Eso Y pues Le botamos Lo de las humedades A la pared Luego Después de eso Pues teníamos Que hacer Los resanes De eso Que se había Botado Y pues Echarle Una mano De pintura Como que este recuerdo Lo de las humedades Y bueno pues eso se llevó prácticamente todo un día Nada más mover, quitar, pintar, etc. Y ya pues se puso el mueble ahí Pero la sala, saben que no es una sala que me guste mucho Es una sala que me obsequió mi papá Entonces no es una sala que yo haya elegido para la casa Sin embargo es una sala bien cómoda Y agradezco mucho tenerla Porque la verdad pues que sí es bastante cómoda Y está padre, ¿no? Ya llegará un momento en que la podamos cambiar Pero pues bueno dijimos Híjole es que pues hay como Yo siempre había intentado como modificarla Pero no encontraba otra forma de acomodarla Que no fuera como ustedes la conocen Entonces mis hijos también tenían Como la inquietud de tener un sillón en su cuarto Dijimos bueno a ver pues igual se pueden subir El más chiquito Y ellos no que sí que si nos cabe Y yo bueno pues entonces vayan, midan y demás ¿Dónde lo van a querer poner? Si están seguros de querer ocupar un espacio Con ese sillón y demás Pues adelante Midieron y demás No que sí que ya vamos a subirlo Lo subieron y sí hicimos unas modificaciones en la sala Que ustedes ya en los videos de decoración Ya van a poder ver mucho más detalladamente Pero bueno Esa movedera igual implicó un montón de Pues aprovechar, limpiar por abajo los sillones Mover todos los muebles, la mesa Todo, todo, todo lo que nos implica pues Sala, comedor y esa parte del recibidor Entonces pues ahí estar limpiando Así que yo hasta les dejé en el grupo estilo low cost Que necesitaba un grupo de limpiadoras con pulseras Que me vinieran a ayudar Porque entre que se siguen haciendo las modificaciones en la cocina También les voy a dejar la foto Porque ya me puso el señor H Las otras dos repisas que yo quería Para las canastitas de Walmart Que les mostré en un video haul Y pues ya saben, están moviendo Y ahora cómo va a ir Y demás Y luego pues este mueble Como les digo es muy angostito Y no puede tener como Aunque si es de almacenaje La verdad es que tienes que poner Yo siento como muy pensadas Los elementos que vas a poner y demás Entonces fue sacar del secreter Poner, quitar aquí Mover un montón Ahorita todavía no termino Pero ya en mi mente todo ya tiene forma Y cuando ya en mi mente todo tiene forma La verdad es que ya me es muchísimo más fácil Simplemente empezar a organizar Otra cosa que hice fue Sacarle las canastas a la banca que yo Bueno, a la banca que teníamos abajo Y justamente cupieron en los huecos del mueble que tengo Como parte de la alacena Entonces me quedó espectacular Porque justamente yo quería algo así Para esas repisas de ese mueble Así que también cambié eso Pues la banca ya no tiene cabida Como ahí abajo en la casa Y pues ya estamos viendo Este... No sé si la subimos a la terraza Que también ese es otro proyecto Pero bueno, pues les digo Quitar, mover, poner Y entonces... Ay, discúlpenme Yo les quería mostrar como este anticipo O este adelanto De los movimientos que estoy haciendo en casa Antes de la decoración de primavera Con la cual no tengo tanta prisa Si les soy sincera Estoy muy contenta con los cambios que estoy haciendo Y creando como este ambiente tan A gusto que me gusta tener en mi casa Y poder transmitir ese sentimiento de confort A mi familia y a las personas Que llegan a venir A mi familia Sobre todo ahora Y a ustedes cuando les hago los videos De decoración Y de organización Y además Quiero meter mucho más Todo el tema de organización En el canal Y pues ya ven Quiero seguir llevando este sistema De hacer las compras Y mostrarles donde las voy poniendo Y para esto La verdad es que se tiene que ser Bastante organizado Y como en verdad Muy pensado Lo que se va haciendo Entonces pues quiero hacer eso Y pues bueno Las voy a dejar con unos clips Adicionales de cómo es que está quedando Yo sé que quienes ya han visto Los videos de decoración Pues van a dar muy bien cuenta De los cambios que se están haciendo Estoy ansiosa ya por mostrarles El resultado final Ya espero terminar mañana Aunque claro está que me Posiblemente me hagan falta Unos que otros movimientos Pero ya en general Mañana concluir Me he sentido un poco cansada Porque pues empezamos temprano Y les digo Ya me sentía todo polvoriente Y todo Y dije ahorita Ay bueno ya me voy a bañar Y sirve que les platico Sobre esto que estamos haciendo También para subirles video Mañana Tengo que ir a hacer Compras de despensa Entonces Pues ya mañana igual Y les subo video También de De cositas de Walmart Y les quiero hacer el video Específico De lo que vaya comprando De la despensa Y pues bueno pues Espero que Que las haya entretenido Un rato Que las haya podido acompañar Me gusta mucho Hacer contenido de acompañamiento Mientras ustedes Están haciendo otras actividades Si lavando los trastes Trapeando Doblando ropa Trabajando No sé Pues nada más Dándose un rato de relax Me gusta mucho Hacer este tipo de contenido Y pues yo tenía Muchas ganas De compartir esto con ustedes Porque Es un mueble Que yo decreté mucho Así como que yo Lo tenía tanto en la mente Y se parece tanto Al que yo vi en Pinterest Que Me parece muy emocionante Como este cambio La verdad es que creo Que la parte de abajo A pesar de que No se invirtió Ni un solo peso Digo independientemente De que si se tuvo que Invertir en ir por el mueble Pero era un viaje Que ya tenía Mi esposo O Iber De todas formas En sí Me atrevería a decir Que no se ha gastado Ni un solo peso La pintura igual La teníamos El resanador O sea Todos no hemos gastado Más que nuestra mano de obra Y nuestro esfuerzo Y nuestra creatividad Que Que no es poco Pero Económicamente No se ha invertido en nada Y sin Y sin En cambio Creo que La La estética O lo que La transformación Se ve Mucho Eso lo siento yo Y estoy contenta Todos estamos contentos Los míos Están contentos Porque se subieron Un sillón Y este Para ahí estar jugando Y Jugando en línea Con los amigos Y demás Pero bueno Pues las dejo con el Que les digo De De un poquito De como fue Este proceso Y nos estamos viendo Yo espero que el día de mañana Con un poco de El super Y las sombras de despensa Que tengan un Hermoso Maravilloso día No se olviden Que la quiero mucho Besos mil Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.